Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la afiliación divina. Hermanos y hermanas, hoy sábado 11 de febrero celebramos esta hermosa memoria, también en memoria libre, pero como somos tan marianos, démosle una memoria obligatoria. María Santísima, Nuestra Señora de Lourdes, oramos por los enfermos y nos solidarizamos y entramos en comunión orante con Lourdes, en Francia, María Santísima III, que todas las bendiciones del cielo se derramen sobre Lourdes, sobre todos los peregrinos y peregrinas, todo lo que vayan allí, a ese hermosísimo lugar de Lourdes, que reciban la bendición de Dios por la poderosa intercesión de María Santísima. Y aprovechar, hermanos y hermanas, aprovechamos siempre los sábados para motivar el regreso del cenáculo. Es una gracia, hermanos y hermanas, es una gracia. Invito a los hermanos sacerdotes a tener esto como como un elemento importante en su vida espiritual. Integren, hermanos sacerdotes, esta devoción de los cenáculos todos los sábados y terminen con la Santa Misa. Hay una gracia. Participen en el cenáculo. Recomendamos los sábados a las seis de la mañana, son tres horas. Esto es una gracia, una gracia exquisita, una gracia grande, hermanos y hermanas, una alta gracia participar de los cenáculos los sábados. Recomendamos encarecidamente a los sacerdotes el regreso del cenáculo con su filigresía todos los sábados, preferiblemente a las seis de la mañana. Y luego concluir con la Santa Misa. En el tiempo ordinario podemos celebrar la Misa en honor a María Santísima, Santa María en sábado, la liturgia de las horas, el oficio de lectura, las laudes, Santa María en sábado. Aprovechémonos, hermanos y hermanas, de esta riqueza, de esta riqueza. Invito, exorto encarecidamente a mis hermanos sacerdotes, a los obispos también, a rezar el cenáculo, qué hermosos los obispos, el obispo en su diócesis, en su alquidiócesis, todos los sábados en su catedral. Bendito sea Dios en la catedral, que la iglesia, el templo más importante de una diócesis, la catedral, sede del obispo. La iglesia más importante en una diócesis es la catedral, sede del pastor, de esa porción del pueblo de Dios. Qué hermoso el obispo, seis de la mañana tempranito, con su feligresía, egresando, dirigiendo él mismo al santo cenáculo y terminando con la santa eucaristía. Y un ejemplo para todos sus sacerdotes, hermanos y hermanas, hay una gracia grande en estas tres horas. Dos horas rezando el cenáculo, los cuatro misterios y una hora con lo más sublime que hay en la faz de la tierra. Lo más sublime, hermanos y hermanas, que hay en la faz de la tierra es la misa. No hay nada que exceda, que supere el sacrificio santo y augusto de la mesa. Oremos, hermanos y hermanas, hay tanta cosa que hacer. Pienso en mis hermanos evangélicos, en ese conglomerado humano, creyente, pero que no le dan el valor a la misa. No le dan el valor y no saben, se pierden de esa riqueza. Por eso no puede haber santidad, altura en la santidad, en la vida evangélica. desde el siglo el siglo el siglo el siglo XIV, el año 1500, siglo XVI, Martín Lutero, ¿dónde están los santos? ¿dónde están los santos evangélicos? A la altura de San Francisco y Asís, en la Iglesia católica, a la altura de San Serafín de Sarov, en la Iglesia ortodosa. No hay un santo en la altura de San Serafín de Sarov, en la Iglesia ortodosa, o con la altura de San Francisco y Asís, en la Iglesia católica. No hay un santo en la tradición protestante. Y no lo tienen, ¿por qué? ¿Cómo van a llegar a la santidad? Sin lo más exceso del misterio de la salvación, que es la Pascua de Cristo, que se actualiza y se celebra en la Santa Mesa. Entonces, hermanos, hermanas, hoy sábado exaltamos a los sacerdotes, a los hermanos obispos, a tener el Santo Cenáculo todos los sábados, el Santísimo expuesto, y terminar con la Santa Eucaristía. Es una gracia, es una bendición para la diócesis, para la arquidiócesis. Y luego, aspirar, aspirar, hermanos, hermanas, la adoración perpetua. Que en cada parroquia de República Dominicana, en cada capilla de República Dominicana, tengamos la adoración perpetua. iglesias abiertas, sagrarios, acompañados, y el mundo será diferente. Cuando tengamos adoración perpetua en todas las parroquias del mundo, habrá paz en la humanidad. démonos prisa, hermanos, hermanas, y aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Los feligreses que se animen, que tomen iniciativa, que inicien el cenáculo, ellos mismos, los feligreses, que tomen la iniciativa. Hay comunidad donde los feligreses hablan con el párroco y tienen su cenáculo todos los sábados. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hermanos, hermanas, sumergámonos en el misterio del Padre eterno, de su Hijo y del Espíritu Santo, el misterio de Dios, el misterio de la santa dignidad, la unidad y la diversidad en Dios. Amén. E introduzcámonos en ese misterio con el silencio de María. Es un silencio que ama, es un silencio que escucha, es un silencio que obedece, es un silencio que adora, el silencio de María. Amén. 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 Que interceda por nosotros, que acelere la hora, que suplique al trono eterno de la misericordia para que la tercera persona de la Santísima Divinidad se desgrame sobre nosotros y nos dé la conciencia de la baja, nos dé la conciencia de la filiación divina. Somos hijos de Dios. Dios, intercede, oh Madre Santa, para que el Espíritu Santo se desgrame y cumpla en nosotros, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Intercede, Madre, y acelera la hora. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vito que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, amado, bendito y amado, gracias por tu misericordia, que salgas al hombre del pecado, Amado, 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 bendito y amado, abado, amado, bendito y amado, Amén. Amén.